Y después nos fuimos a mi casa y vimos las noticias sobre ese tema y escuchamos un grito. Era el cuerpo de caballero muerto, lo había despellejado nos impactamos cuando escuchamos pasos. Volteamos y no lo podía creer era jugador manchado de sangre pero jugador era diferente tenía la ventana de color negro y tenía las tres cabezas de nod naranja, blue, y monster, nos impactamos y le pregunté a jugador por qué haces todo esto, solo porque novata te dejó, jugador se ríe. Jugador dijo con la voz diabólica desde que novata me engañó con broju de vengarme y cuando una persona me sintió bien, mataré a todos de esta mierda mientras jugador se ríe. Nos fuimos corriendo mientras jugador nos ve y desaparece de la oscuridad. Nos escondimos en electricidad y les dije tenemos que pensar un plan para detener a jugador de una vez cuando escuchamos pasos. Era el ingeniero, y sheriff, cuando nos vio dijo que vimos a jugador matando a angel, ninja y stoner yo le conté todo a sheriff y ingeniero. Cuando terminé de contar sheriff y ingeniero se sorprenden, ingeniero dijo tengo un plan para detener a jugador de una vez, cuando alguien atraviesa a sheriff matándolo vimos, quien fue era jugador con su machete y dijo prepárense para morir cuando ingeniero agarra una bomba y dijo que se vaya que iba a matarlo de una vez, gomer dijo no te dejaré ingeniero, cuando yo y capitán agarramos a gomer y fuimos a los ductos y escuchamos una explosión. Ya pasaron un año desde esa masacre, ahora yo, señor huevo, señor queso, capitán, madre y gomer vivimos en polus señor huevo y señor queso dejaron de pelearse ahora son amigos capitán se casó con madre, gomer logró superar de la muerte de ingeniero y yo aún sigo con mi vida espero que los demás estén bien y felices y espero que jugador te arrepientas lo que has hecho. Gracias. 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 Gracias.